La tijera lucha libre La tijera lucha libre La tijera lucha libre Ya está la revancha pactada Próxima fecha con Producciones Sánchez Jinetes del aire en contra del sacrificio Exactamente y totalmente Me quitaron la máscara al último y solamente así pueden Pero frente a frente ya se demostró Que aquí el sacrificio Se topan con pared Ellos y de cualquier empresa y de donde vengan Aquí estamos para recibirlos En nuestra casa, la arena Neza Así es, aquí está el sacrificio para ellos Y qué mejor si quieren después de esa revancha Nos jugamos las máscaras Nuestras máscaras contra sus máscaras Para que vean que de este lado también hay calidad Como siempre señores Agradecerles el tiempo y sus palabras Muchas gracias a ti Gracias Éxito